Los siguientes son cuentos esperanzadores para tiempos de incertidumbre, dedicados especialmente a esa primera línea de defensa de los empleados y servidores públicos que han dado todo por mantenernos salvos a todos. Ahora que se acerca Semana Santa, yo no sé ustedes, pero a mí, en mi pueblo, alguna gente agarra para la montaña, otros agarran para la playa, otros se van a visitar familiares y otros participan en las actividades religiosas. Pero aquel día, en ese pueblo vi especialmente a alguien muy particular, conocido en la cantina 13 de julio en sus salvadores como Juan Tomate, porque se emborrachaba por tomate, tomate un trago, tomate otro, y Juan Tomate les había prometido a Catica Dios que si le quitaba el vicio, él se apuntaba de soldado. Uy, pero el día de la procesión, Juan Tomate se despertó con ese gomón, la cabeza le surumbaba, el estómago le daba vueltas, todo el cuarto le daba vueltas. ¿Qué había sido? Que muy cabrón, el día anterior se había ido allá, por donde viven los González, a probar una saca de contrabando que tenía, a ver si era de buena calidad. Llegó y se tomó el primer trago para ver a qué sabía, el segundo para limpiarse la boca, el tercero para quitarse el acero, el cuarto para que no le cubiera duda, el quinto para dar un veredicto. Y a partir del sexto comenzó a brindar por cada uno de los miembros de la familia González, que por el tío, que por el primo, que por el sobrino, que por el niño, hasta terminar brindando por Canelillo, que estaba acostado junto al fogón. ¡Claro! Después de un fogón así, Juan Tomate no se podía ni levantar. Pero él sabe, como todos sabemos, que si uno le falla, Tatica Dios se sale. Entonces dijo, vea Tatica Dios, mandame un cable. Y ahí pasó lo maravilloso. Debajo del canto comenzó a brillar algo, una aparición casi angelical. ¡Uf! Era mejor que angelical. ¿Era la botellita de ron? ¡Claro! Aquí está mi medicina. Yo con un par de estos tragos. ¡Uf! Me siento renovado, dijo Juan Tomate. Se tomó el par de tragos, se puso su traje del romano impresor, abrió la puerta del cuarto y cuando iba a salir escuchó una voz que le decía, ¡tomate! Y él, pero si estoy solo en este cuarto. ¡Tomate! Era la botellita de ron que le estaba hablando. ¡Tomate, pero trago si se te ve en la cara que quieres más! Además, Juan Tomate entró ahí en un dilema. Ir a cumplir su deber o dejar a su amigo abandonado. Y como todo buen escasoseño, ¿sabe? Uno de los amigos no los deja abandonados. Entonces se volvió, agarró la botella y dijo, ¡ay! Si esto es cualquier cochinadita. Medio litro no me hace nada y se lo tomó. Llegó a la procesión donde estábamos todos. Y como venía con su traje y su casco, nadie se dio cuenta que venía borracho. Pero cuando comenzamos a marchar, al rato le comienza a jalar la capa al centurión que traía en la pan y a contarle chistes de monjas, de padres, chiles rojos y rojísimos. Y aquel mordiéndose para no reír. Y entonces, como Juan Tomate vio que no le hacían caso, comenzó a cantar. Y comenzó a cantar el santo, santo y el osada en media procesión. Los demás, cuando vimos eso, dijimos, ¡claro! Hagámosle coro, así la gente piensa que es ensayado. Y desde el centurión que iba al frente hasta la marido de magdalenas que venían atrás, todos le hicimos coro. ¡Uy! Aquello sonaba lindísimo. La gente decía, ¡ay! ¡Qué originales! Tienen que ser descaso para ser tan originales estos soldados. ¡Qué procesiones más lindas! Y la procesión iba avanzando. Bueno, la alegría no duró mucho. Porque Juan comenzó a pegarse una y otra y otra vez, hasta que dijo, ¡no, no, no! Voy a cantar una que sí me sé. Tomó aire, pidió inspiración divina y comenzó a cantar al frente del atrio de la iglesia, ¡mujeres divinas! Cuando el cura Sevilla oí eso, se santicó. Y dijo, ¿quién es el blasfemo ateo que está haciendo eso? Y cuando vio que es Juan, digo, ¡no, yo no me meto con ese hombre! Ese hombre es un demonio con el cuchillo cuando está enojado. Y siguió la procesión. A un lado, don Víctor iba viendo un día pasando el chiquito del incienso, la imagen de San José, María, los reyes magos, todo lo que tienen las procesiones de escaso. Y don Víctor estaba en eso cuando va sintiendo un guapazo que casi los nunca. ¿Qué había sido? Que Juan había trastabillado y le había dado con la lanza. ¡Uy! Y a don Víctor se le subió el madridán, se saltó la cerca y se iba a borrar a Juan. Pero Joaquín, uno de los amigos de Juan, que llevaba a San José a cuestas, cuando vio eso dijo, ¡no, yo no puedo dejar que se borren a mi amigo! Solo porque viene un poquitín mareado por la insolación, y soltó la imagen de San José y fue a padrinarlo. Cuando Joaquín soltó la imagen, aquella imagen se comenzó a tambalear, de un lado para otro, hacia el frente y hacia atrás. Y la gente gritaba, ¡alguien haga algo! ¡Se va a caer! Y la imagen seguía, seguía dando vueltas hasta que se viene, se viene, se viene, se viene. Cayó encima del chiquito del incienso. La mamá del chiquito comenzó a gritar, ¡mi hijo, mi hijo! Del golpe se le había desprendido la cabeza, a la imagen, no al chiquito. Y había caído en los brazos de una ferviente religiosa que comenzó a gritar, ¡esto es un milagro! ¡Es una señal del cielo! ¡Hoy fijo, pego los tiempos! Juan Tomate viendo aquel despelote, sintió unos retortijones en la panza, y vio allá un saquetito verde, 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 con unas hojitas de chayote como acolchonaditas. Y dijo, ¡nadie iba a notar en este despelote un soldado más, un soldado menos! Y salió corriendo, con tan mala suerte que le bajó el vestido de María Magdalena. María Magdalena se vino para el sol y buscó algo en que agarrarse, y en el último momento encontró algo, la estola del padre Sevilla. Y se trajo la estola y el hábito del padre Sevilla, dejándolo chingitititititititititico, y con sus vergüenzas al aire. Finalmente terminamos la procesión. Hicimos una muy linda procesión a la comisaría por desorden público. Cuando yo estaba pequeño, al barrio llevó la chiquita más linda. Entonces yo salía en mi triciclo y la veía pasar camino al kinder, y le gritaba, ¡Alicia! Y ella no me volvía a ver. Entonces yo dije, ¡claro! Lo que pasa es que yo ocupaba una predicción. Entonces busqué una cuesta muy, 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 muy empinada que hay allá en Escazú, y me dejé de ir con el triciclo todo en los días cuando yo iba a la pulpería, y le grité, ¡Alicia! Y ella ni al caso, ni me volvió a ver. Entonces yo dije, tengo que ser más extremo. Entonces al día siguiente que la vi pasar, volví a subir en la cuesta empinada. Me vine dando, dando pelada, a todo lo cierto, a todo lo cierto. Y cuando le pasé al frente le grité, ¡Alicia! Soltándome las manos. Y comencé a robar, y a robar, y a robar, cuesta abajo, quedando todo raspado. Y llegando, cuando ella me dio, se me acercó y me dijo, ¡Ay, chiquito! Usted sí es tonto, ¿por qué me pasa gritando todo el tiempo, Alicia, si ese no es mi nombre? Y yo con la dignidad rota, pero con un espíritu de puentero, desde entonces la volví a ver y le dije, porque usted debe venir del país de las maravillas. Cuenta que en aquel bosque encantado descansaba una princesa, tan bella como la aurora, tan linda y fresca como las mañanas. Y en eso escuchó a lo lejos el galopar de un caballo y dijo, ¡Ah! Hay que venir mi príncipe azul con una bolsa de monedas en el cinto. Y efectivamente, de aquel caballo se bajó un príncipe azul que le tomó la mano y le dijo, ¡Princesa, cásate conmigo y te llenaré de oros, riquezas y silicona! A lo que la princesa, dulce y tiernamente, respondió, ¡No imbécil! Y cuento que esta princesa, a diferencia de muchas, sí fue feliz para siempre, sin tener que lavarle, aplancharle o cocinarle a príncipes azules, verdes o rojos. Cuenta que aquel pueblo llegó a un mago que con un golpe en su varita desapareció la pobreza, con otro golpe desapareció la explotación, con otro la injusticia hacia las mujeres, y cuenta que llegó un dictador y desapareció el mago. Gracias por ver el video.